La inauguración de los Juegos Interfacultades Galenos 2023 tuvo lugar la tarde de este jueves 16 de marzo en el tabloncillo La Mariposa de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. El desfile inició de manera retrospectiva, siguiendo el orden de las facultades participantes desde el lugar 11 hasta el primero, el cual correspondía a la Facultad de la Tecnología de la Salud, FATESA. La última edición de los Juegos Interfacultades de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana se celebró en el 2020 debido a la pandemia de la COVID-19 que interrumpió la clausura del certamen y la realización de los Juegos correspondientes al 2021 y al 2022. Por lo tanto, en esta ocasión retomaron la entrega pendiente de los trofeos a los primeros tres lugares, la Facultad Enrique Cabrera, la Facultad de 10 de Octubre y en primer lugar la Facultad de Tecnología de la Salud. Posteriormente fueron reconocidos estudiantes que participaron en la carrera de relevo universitaria y la media maratón a principios de este año, luego a 20 profesores de la Cultura Física y el Deporte. También agradecieron a la Dirección Provincial de Deportes de La Habana y la colaboración de la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, seguido del homenaje a cinco glorias deportivas invitadas a la ceremonia. Con la exhibición de porrismo correspondiente a estos Juegos Interfacultades, finalizó la jornada donde todos apreciaron el talento y la participación masiva de sus estudiantes. El camarógrafo Andrés Beceiros y Liliana Bacpeña, Habana Noticiario. ¡Gracias! ¡Gracias!